Muy buenas noches, ¿qué tal? El Gobierno gallego ya cuenta con dos nuevas conselleras que tomaron posesión de sus respectivos cargos en la jornada de hoy. Se trata de la consellera de Hacienda, Elena Muñoz, y de Sanidad, Rocío Mosquera. Un acto en el que el presidente de la Junta de Galicia afirmó que tras esta reestructuración el Gobierno gallego quiere ser de nuevo un ejemplo, no solamente en austeridad, sino también en la reducción del número de departamentos de consellería. Así es que la Consellería de Cultura pasa ahora a integrarse en la Consellería de Educación y lo mismo sucede con la Consellería de Medio Rural que se integra en la Consellería del Mar. Buenas noches. Hoy es miércoles 4 de enero. Iniciamos en Televisión de Ferrol el repaso de la actualidad informativa en esta jornada en la que también hay otras noticias protagonistas del día que, como siempre, se las presentamos en titulares. Ferrol espera mañana la visita de sus majestades los Reyes Magos de Oriente. Melchor, Gaspar y Baltasar llegarán a Curuscheiras a las 5 y la Comitiva Real partirá de Ultramar a las 6. El Venega exige al Gobierno municipal que explique por qué motivos están paralizadas las obras del Urban en Canido. Los nacionalistas acusan al PP de dejadez y de falta de seguimiento en estas actuaciones. El Saga Perl 2 trae a Ferrol por unas horas a más de 700 turistas. Los visitantes conocieron el centro de la ciudad y realizaron las últimas compras de Reyes. Las conselleras de Hacienda, Elena Muñoz y de Sanidad Rocío Mosquera tomaron hoy posesión de su cargo de sus nuevas responsabilidades. También lo hicieron la consellera del Mar Rosa Quintana que asumirá la responsabilidad de Medio Rural y el consellero de Educación Jesús Vázquez también asumirá nuevas responsabilidades como son las de Cultura. Los ex conselleros de Medio Rural, Samuel Juárez, su nombre suena para ser luego delegado del Gobierno en Galicia y Roberto Varela que ostentaba hasta hace poco la Consellería de Cultura y que a partir de ahora ha confirmado que será embajador de España. Se despidieron hoy también de sus compañeros del Gobierno autonómico. El presidente de la Junta se muestra satisfecho por estos cambios y anuncia austeridad y rigura en las cuentas para el presente ejercicio. El nuevo Gobierno gallego ya está al completo. Esta mañana tomaron posesión las nuevas conselleras de Hacienda Elena Muñoz y la de Sanidad Rocío Mosquera. También el consellero de Educación Jesús Vázquez tomó posesión de sus nuevas responsabilidades al frente de la Consellería de Cultura. Y Rosa Quintana, consellera del Mar, será cargo también del Departamento de Medio Rural. Nuevas responsabilidades que asumen tras la salida de Samuel Juárez, su nombre suena como nuevo delegado del Gobierno en Galicia, y Roberto Varela, que será embajador de España en un país que todavía no ha querido revelar. Conformando un Gobierno con un 40% menos de consellerías que en la legislatura anterior. Sendo unha das Administracións autonómicas que ten un mayor volumen de competencia a xestionar, pero a vez, un dos gobernos máis reducidos e que supón, en consecuencia, un menor esforzo e un menor custe para os cidadanes. Tras el acto de la toma de posesión, el nuevo Gobierno se reunió en el Consello de la Exunta para deliberar sobre la nueva estructura de las consellerías derivada de la remodelación del Ejecutivo Autonómico que ha quedado en ocho departamentos. Pues las nuevas conselleras que tomaban responsabilidades en la jornada de hoy, con nuevos cargos a lo largo de los próximos meses, veremos cuáles son sus gestiones tanto en el Departamento de Hacienda, la Consellería de Hacienda, como en la de Sanidad. Y finalizamos la Navidad, comenzamos este año nuevo, el 2012, y siempre nos marcamos una serie de objetivos en el caso de que sean fumadores, dejar de fumar y otros ponerse a dieta. El número de gimnasios que hay en la ciudad ha registrado un leve ascenso en el número de matriculaciones. Otros, por el contrario, deciden ponerse a dieta en casa, restringiendo comidas que nos hagan engordar, sobre todo los dulces, y diciendo adiós a los excesos de Navidad. Finalizan las fiestas de Navidad y con ellas se acaban los excesos de comida. La cuesta de enero nos obliga a apretarnos el cinturón, que nos queda ya de por sí más justo debido a los excesos y atracones que nos hemos llevado. En todo, en todo, en absolutamente todo. ¿Qué hemos comido de más? Turrones, de todo, carne, de todo. Cerca del 68% de los españoles se marca como objetivo este año perder peso. Y muchos lo hacen por su cuenta sin seguir una dieta diseñada por expertos. Las verduras y las frutas serán indispensables para cumplir nuestro objetivo. De fruta y de verdura, eso. A otros, sin embargo, no les hace falta perder ni un solo gramo. Y yo lo de engordar lo tengo negro, porque mira, tengo 73 años y desde los 21 que salí de la mili sigo igual. No, yo nada, yo siempre como lo mismo, ni más ni menos. No, no, de régimen nada. Los operadores del mercado de la Magdalena afirman que estas Navidades han vendido menos que en las pasadas debido a la crisis. Fueron las Navidades más malas de todo el año. Este año fueron más cortas que el año pasado. Bastante más. Malmente en las uvas. No se vende ni a cuarta parte de uva de otros años. Todavía nos queda el Día de Reyes con su tradicional roscón, las figuritas de chocolate de sus majestades llegadas también desde Oriente y el tradicional carbón dulce, este año de colores, para los que se hayan portado mal. Así que no se priven estos días que para la operación bikini todavía tenemos tiempo. Los Reyes Magos de Oriente van a visitar mañana Ferrol. Así que niños, atención a la siguiente información. Llegarán al puerto de Curuscheiras alrededor de las 5 de la tarde, aunque la comitiva partirá a las 6 de la Plaza de Ultramar. A los padres mejor desplazarse a pie por el centro de Ferrol, porque este año nueve carrozas van a acompañar a sus majestades, los Reyes Magos de Oriente, que como siempre van a finalizar su recorrido en la Casa Consistorial, donde los más rezagados podrán hablar de nuevo con sus majestades. Sus majestades, los Reyes Magos de Oriente, visitarán mañana la ciudad de Ferrol. Melchor, Gaspar y Baltasar irán primero a la residencia, arquitecto Marcide, para entregar los regalos a los pequeños que están hospitalizados. Tras comer y descansar unas horas, su trabajo estos días es intenso. Llegarán a las 5 de la tarde del puerto de Curuscheiras para incorporarse a las 6 a la comitiva real que saldrá de la Plaza de Ultramar. Una comitiva formada por nueve carrozas, entre las que además de los vehículos que transportan a sus majestades, irán Bob Esponja, la Cenicienta y el Portal de Belén. Sus majestades irán por la carretera de Castilla y las calles Cataluña, Cuntis, Roy Sordo, Plaza de España, Galeano, Rubalcaba, Real, Méndez Núñez, Dolores y terminará el recorrido en la Plaza de Armas, donde hablarán desde el balcón y recibirán también en el hall a los pequeños. Cambiamos hora de asunto y les hablamos de esa visita que va a ser la noticia principal del día en la jornada de mañana, pero también queríamos decirles que ningún niño de la ciudad de Ferrol se va a quedar sin juguetes estas Navidades en esta jornada de Reyes porque de nuevo la Concejalía debe estar a puesto de marcha un servicio de cheques, un cheque de 50 euros para cada familia que así lo necesite para poder gestionar ante los Reyes Magos de Oriente la compra de los juguetes que han pedido los más pequeños de la casa. Ningún niño de la ciudad se quedará sin regalo de Reyes. La Concejalía de Bienestar mantiene el servicio del cheque para los regalos, una aportación de 50 euros que se puede canjear por juguetes, ropa, libros y tecnología y que este año solicitaron cerca de 400 familias. No han tenido 364 familias, lo que quiere decir que 677 menores han solicitado Sagasallos de Nadal como se está haciendo en este ayuntamiento desde hace ya años. En tiempos de crisis, desde el área de Bienestar no solo se mantiene este tipo de servicios, sino que además pretenden incrementarse con el objetivo de ayudar a las familias que más lo necesitan en estos momentos. Mañana vienen los Reyes y me imagino que muchas familias de nuestra ciudad va a haber mucho nerviosismo y mucho problema para que nuestros niños se acuesten por miedo a que entren los Reyes Magos en sus casas y desde luego la intención de esta corporación fue como la de los anteriores, ayudar a las familias que más los necesitan. Como decíamos, comenzamos el año con nuevos propósitos y con peticiones en el caso de grupos municipales que no son tan nuevas es la petición que de nuevo presenta el Grupo Municipal de Izquierda Unida y relacionada con la nave provisional del mercado. Por acuerdo plenario, se había adquirido el compromiso de llevar a cabo la demolición de esta nave provisional que en su momento se construyó por parte de la adjudicataria de las obras de rehabilitación y creación del nuevo mercado de Amagdalena. Desde Izquierda Unida esta formación demandan al Gobierno local la demolición de esta infraestructura que no está dentro del plan de ordenación municipal. El Grupo Municipal de Izquierda Unida reclama la demolición de la nave provisional del mercado ya que se encuentra fuera de ordenación y está pendiente de su destrucción para cumplir con la legalidad urbanística. Izquierda Unida afirma que el Gobierno local tiene que llevar a cabo este mandato plenario aprobado durante la anterior legislatura y daría así cumplimiento a una de las promesas electorales del Partido Popular de abrir la ciudad al mar. Por estos motivos, esta formación pide al Ejecutivo de Rey Varela que finalice los flecos pendientes para poder llevar a cabo esta actuación. Esta formación pide la misma celeridad para este proyecto que para la demolición de la fábrica de lápices para la que el Consejo va a otorgar la licencia a su actual propietario.